¿Sabes que a raíz de los intercambios que tuvimos, decidí no leer poesía? Dejé de leer por un tiempo, aunque sea unas semanas, no leer nada. A mí me suele pasar que cuando me apasiona algo empiezo a leer y me quedo ahí como suspendida y enganchada en la información que me dan los libros y mi vocecita queda ahí como a un costado. Entonces dejé de leer poesía. Así que estoy ahí haciendo una especie de limpieza y me ayuda mucho. Creo que me está ayudando. Hola Lore, acá te mando mi respuesta. Me alegro que estés en esa etapa. Ahora yo estoy planchando. Es muy interesante pensar la lectura como un estado de crisis. La palabra crisis puede sugerir dos cosas a la vez. Una, el estado de oportunidad. Cuando hay una crisis, algo que estaba oculto aparece como disponible. Sin embargo, al mismo tiempo hay peligro. La idea esta doble de que hay peligro y al mismo tiempo oportunidad es interesante para pensar el concepto de crisis. Ahora bien, cuando uno lee textos de otros es como entrar en una crisis. ¿Por qué? Porque uno corre el riesgo de quedar adherido a las voces de los otros. Y si bien este es un comienzo para encontrar también la resonancia más allá de las voces de los poetas que leemos y de la voz que va surgiendo dentro nuestro. Es la voz de la conciencia, la voz del universo la que se expresa a través de la forma humana. Entonces, cuando uno queda adherido a un tipo de voz humana. A un autor, a un libro, a un poema. Al mismo tiempo uno siente las resonancias en las que le gustaría vibrar. Es decir, me gustaría escribir en este estilo pero al mismo tiempo ser original. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de no permitir que se desarrolle lo que está en proceso dentro de uno. Es como que la música de otro te pone en el encuentro con tu propia cuerda. Pero todavía no es una cuerda libre porque está vibrando la música de otro. Sin embargo, esa experiencia sirvió para vos tomar contacto con esa cuerda. El segundo paso es justamente independizar esa cuerda con la cual vos ya tomaste contacto. Gracias a la lectura de otros. Pero darle la disponibilidad a que vibre la música que surja de vos y de tu interacción con el universo. Entonces la lectura tiene este doble aspecto. Nos pone en contacto con lo que queremos y con lo que nos vibra adentro. Pero aún no es la melodía que tenemos que hacer sonar. Entonces esta dialéctica de ir hacia afuera e ir hacia adentro genera estas dos cosas. Por un lado uno toma cada vez más consistencia la experiencia de tocar la propia cuerda. Pero al mismo tiempo más independencia de hacer la propia música. Así que eso es lo que nos dice.